No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras salgo que sigue en mí. Mientras algo me abrió de ti, encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que vivir es soñar, ahora sé que la tierra es el cielo. Te creo, te creo, que en tus brazos ya no tengo miedo. Te creo, te creo, que me llamas con tus ojos. Te creo, te creo. Y cuando te acercas no sé cómo actuar. Parezco una niña, me pongo a llorar. ¿Qué es lo que me pasa? No sé si es normal. Si a todas las chicas le pasa algo igual. Mientras algo que sigue en mí, te quiero, te quiero.